Dios le bendiga, este es nuestro hermano Anel, un día más, para gozarnos en las bendiciones del Señor. Por medio de la palabra, vamos a enseñar la tercera parte del origen de Jesús, y con esta parte culminamos la enseñanza. Amén. Vamos a orar, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia para, Dios mío, llevar este evangelio a través de la enseñanza, Señor. Señor, gracias porque tú nos dijiste para llevar tu palabra, Señor, en esta hora. Te pedimos que tú guardes cada oyente, que tú bendigas a cada persona, Dios mío, que esté interesada, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú rompas toda academia, idolatría, chicería, brujería, cultismo, pornografía, abuso y declaración en contra de la iglesia en esta hora, Dios amado. Rompe toda el timaña del enemigo en contra de tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, y te damos gracias, Padre Celestial. Aleluya, amén, amén y amén. Aleluya. En esta hora, pues, vamos a enseñar acerca de la tercera parte del origen de Jesús y la última parte de esta enseñanza. Amén. Vamos a ir, aleluya, a unos par de libros. El primer libro que vamos a ir es el libro de Génesis. Amén. El libro de Génesis nos enseña en el capítulo 3, ¿verdad? Y aprendimos esto, la lección para pasada. Vamos a repetir un momentito. Disculpe, que mi niña, pues, usted sabe cómo son los niños. Oh, ok, bebito. Ok, pues, búscate otro. Entonces, en esta hora vamos a enseñar, a repasar lo que hicimos la semana pasada, y un poquito de esa semana, y culminar con la última lección. Amén. La semana pasada enseñamos que Adán y Eva cayeron de la creación por causa de la desobediencia que tuvieron en contra del Señor, que comieron una fruta porque Eva fue engañada, después Adán fue engañado, cayó a la creación por causa de Adán. Entonces, Dios le dio una profecía y le dijo que habló de la simiente, de la simiente. Y cuando habló de la simiente, esa fue la primera profecía que iba a hacer acerca de Jesucristo. Pero también le dijo eso porque la simiente son todas las generaciones. Por ejemplo, yo soy una, mi hijo es otra, el hijo de mi hijo es otra generación, son dos generaciones. Entonces, la tercera generación viene siendo la de, aleluya, la de Zed. Abraham fue el próximo que Dios le habló y le dio la profecía. Le dijo, por tu simiente, Abraham. Abraham, le dijo a Abraham por su simiente, iba a multiplicar todas las naciones, iban a ser bendecidas por la fe que él tuvo. Eso lo hicimos en las últimas dos enseñanzas. Él le había dicho a Eva que las simientes iban a tener un conflicto. Abraham le dijeron, voy a multiplicar tu descendencia y por tu simiente, aleluya. Por tu simiente, pues va a ser multiplicado como las estrellas. Después le habló a Isaac. Le habló a Isaac, y le dijo a Isaac, aleluya, y habló con Jacob y se lo repitió. Y habló con los hijos de Abraham, y le dijo, por la obediencia de tu padre Abraham. Abraham, por la obediencia, aleluya, de tu padre Abraham. Déjame escribirlo mejor. Por la obediencia de tu padre Abraham, le dijo, pues voy a multiplicar tu descendencia por Abraham. Porque él fue justo delante de mí y cumplió con los mandatos. Y fue obediente a Dios, y su fe, aleluya, sus acciones, o las obras, acciones o las obras, fueron el motivo de la fe. Y digo, por las obras, Abraham se justificó por la fe. Entonces, en esta hora, el próximo que Dios le habló, fue a David. A David, Dios le dijo que su casa no iba a cesar la espada. Recuerda que David fue un rey. Entonces, estas fueron las clases de la semana pasada y de la semana anterior. Entonces, en esta hora, vamos a seguir con la próxima. La próxima es que comenzó por Abraham. Empezó por Abraham y Eva, pero después del diluvio, Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Abraham, y de Abraham salió Isaac. Y de Isaac, y de Isaac fue a Jacob. De Jacob, Dios le dijo a Jacob, aleluya, que le iba a cambiar el nombre, porque él ha luchado con Dios y ha vencido. Entonces, a Isaac, él siguió los pasos de su madre. Él habitaba en tiendas. Entiendas, esa es la de esta semana. Abraham se le dio la promesa. Fue escogido, separado para Dios. Isaac fue parte de la promesa y fue prosperado por esa promesa. Pero no se cumplió en Isaac, porque Isaac, aleluya, estaba más enfocado en su madre, y alababa mucho a su madre. Pero Dios lo bendijo por Abraham. Entonces, a Jacob, Dios le aparece de noche y pelea con él y lo vence. Quién dice, porque ha peleado con Dios y lo ha vencido. Entonces, en esta pelea del ángel, que él peleó con el ángel, el ángel le dijo que su nombre iba a ser Israel, pero antes que le diga eso, le dislocó el muslo. El muslo de él fue dislocado. Muslo, le dislocó el muslo, son más o menos. Jacob estuvo en su tiempo, quizás estuvo caminando así y así y así. Entonces, esa fue una señal de que peleó con el ángel. Más adelante, quizás, pues ya se le arregló un poco y quizás, pues con el tiempo, las personas se hieren y después las personas cogen y se arreglan algunas cosas de su cuerpo por sí mismo. Porque Dios, aleluya, Dios le provee al hombre la fortaleza de reproducir sus células. Y al reproducir las células, quiero decir, para aquellos que no saben mucho de eso, el cuerpo se repara a sí mismo. Por eso es que hay que comer una dieta balanceada que Dios nos ha dado, que es carne, pescado, ensaladas, vegetales, frutas, semillas, etc. Entonces, esa comida ayuda al cuerpo en diferentes áreas a repararse. Entonces, eso es lo que pasa cuando una persona se enferma y después queda sano o sana. Porque poco a poco el cuerpo mismo se regenera y se, aleluya, arregla lo más posible que pueda ser. En este tiempo, pues ya no es mucho, el arreglo no es tan rápido, el proceso es más lento que el anterior, pero sigue siendo lo mismo. El mismo diseño que Dios hizo para que se reparara. Pero déjame no irme fuera de esto. Dios, aleluya, para reparar la nación, él tuvo que regenerar de una persona, que fue Abraham. Abraham, Abraham, Dios le dio la promesa a Isaac, Dios le dio parte de la promesa y fue prosperado. Pero, Jacob fue diferente, la descendencia que Abraham brincó a la próxima generación que fue por Jacob. Jacob fue el, aleluya, como quien dice, el protagonista de la película o la persona encargada de la nación. Sus dos mujeres crearon doce tribus. No voy a nombrarlas todas, pero sí voy a nombrar la de Cristo, que es Judá. Tuvo un hombre, tuvo un hijo, y se llamaba Judá. El hijo Judá fue el primogénito. Aleluya. Y Judá fue la tribu de Judá. Él tuvo sus descendentes y su familia, y se hizo una tribu. La tribu, la tribu de Judá, que hasta el día de hoy, esa tribu tiene que prevalecer, porque es la tribu de Cristo. Entonces, de Judá, salieron, de ellos salieron sus hermanos, y todo el mundo conoce la historia de José. La historia de José, que fue el rey de Egipto. Pues entonces, a Judá, se le dio una promesa. A José, se le dieron visiones. Él se le dio visión, como quien dice, profecías y visiones. Y entonces, él cumplió muchos de los llamados, que se supone que sea por la casa de Judá. Pero, la casa de Judá, tuvo la fortaleza de seguir, aleluya, engendrando hombres de Dios. De la tribu de Judá, salió Sansón. Todos conocemos a Sansón. Sansón era de la tribu de Judá. Ahora, la próxima, aleluya, lo próximo hombre de esta tribu, de los jueces, Si vamos al libro de los jueces, Dios, aleluya, de la descendencia de Judá, está un hombre llamado Vos. Un hombre llamado Vos. Acuérdate que Abraham, Isaac, con Budá y Vos. Entre medio, hay otros hijos que surgieron. Pero, en este caso, vamos a detenernos un momento en Vos. Vos, todos conocemos la historia. ¿Por qué? Porque si vamos al libro de Ruth, conocemos la historia. ¿Verdad? Entonces, la autora del libro era Noemí. La voy a dejarla así. Ay, perdón. Entonces, pero, Noemí tenía un esposo y los hijos se murieron y se quedó una de las esposas de los hijos, que era Ruth. Ruth era Moabita. Moabita, entonces, ella Moabita, y Vos era judío. Entonces, Vos era un hombre pudiente. Él no tuvo remedio que casarse con ella y tener toda la heredad de la familia, de su hermano, que era uno de los parientes. Vos era un pariente del esposo de Noemí. Y, entonces, él se quedó con la heredad de todos ellos para restaurar su nombre. Entonces, de Ruth nacieron otras descendencias, y vamos a detener un poquito en el libro de David. David tuvo un padre. El padre de David se llamaba Isaí. Todos los conocemos a Isaí. Isaí era el padre de David. Isaí tenía muchos hijos. Hijos fuertes. Hijos de toda edad, me imagino. Pero el más pequeño era David. David era pastor de ovejas. Y David fue el rey de Israel. David tuvo una esposa, y la esposa que él tuvo era la esposa de su amigo. Él tenía muchas mujeres de diferentes, aleluya, posición social. Porque era rey y podía tener las mujeres que él quisiera. Aunque a Dios no le agradaba eso, él lo permitía. En este caso, David era hijo de Isaí. Y de David salió el próximo rey, Salomón. Y Salomón es el hijo de David. Hijo de David. No era el primogénito, porque el primogénito lo mataron. O se mató. Creo que fue que lo mataron. Y entonces, el hijo murió. Y siendo Salomón, el hijo primogénito, que había matado a su padre David para quedarse con el reinado. Y David huyó de su propio hijo. Aunque él también huyó de el rey. Antes de que él fuera rey, él estaba huyendo. Porque en ese momento, Dios había acogido a Saúl como rey. Saúl fue rey de Israel. Entonces, cuando supo que Dios lo escogió a David como rey, después de él, él lo quería matar. Eso David tuvo que huir, para que no lo matara. Aunque tuvo diferentes momentos de que él podía matarlo. Y él dijo, Dios me libre de yo tocar el ungido de Jehová. Aunque ya Saúl había sido desechado. Dios cogió y como quiera lo protegió a David. Porque era el próximo rey, escogido por Dios. Dios, David era un hombre en batalla, un hombre de guerra. Él le dijo que le iba a hacer un templo adentro y enamorado de Dios, le voy a hacer casa. Pero Dios le dijo que no, porque él había derramado sangre. Son Salomón construyó el templo, una cosa maravillosa. Habían danzas, habían cánticos, habían coristas, habían panderetas, habían zímbados resonantes. De todos los instrumentos que se hacían. Entonces, cuando comenzaron el templo, el hijo de David, que se llama Salomón, hizo el templo. Él le conmemoró el templo al Señor, y el día de la conmemoración, el Espíritu de Dios se derramó como humo. Y él dijo que era la gloria de Jehová. Él dijo que era la gloria de Jehová. O Yahweh. La gloria de Jehová, o la gloria de Jehová, que quiere decir Jehová. Entonces, ese derramamiento de humo, Dios se dio a entender y a demostrar que se agradó de lo que hizo Salomón. Amén. Entonces, si nosotros vamos, más adelante, después de eso, ya lo tienes. ¿Lo escribiste ya? ¿Qué te falta? ¿No te falta más nada? ¿No? Ok. ¿Te entiendes? Ok. ¿Me aburro? ¿Sí? Ok. Vive Jesús. Ahora. Vive Jesús. Bueno. Después que Dios escogió Abraham, vino después de David, vino Salomón, pasaron varias generaciones y salió José. Pasaron 14 generaciones y salió José. José era el esposo de María. José era el esposo de María. Salomón construyó el templo. David fue el rey y hombre de guerra. Entonces, en este tiempo, el rey de Israel iba a ser José. Todo el mundo conocía a José, porque José era el que iba a ser rey sobre Israel, pero estaban ellos bajo el mando de los romanos. Los romanos eran los que gobernaban en esa época. Ellos tuvieron muchas caídas, por medio de la idolatría, la hechicería, la brujería, los ocultismos, la pornografía y el sacrificio de seres humanos. Ellos tuvieron muchos, los judíos tuvieron muchos, aleluya, de las personas que cogían y los esclavizaban por estas situaciones. Dios les decía por su idolatría, Dios les decía por sacrificio de niños, por la pornografía, porque en aquel tiempo no había internet, pero sí lo veían físicamente. Había un grupo y ellos veían como las parejas tenían intimidades. A Dios no le agradaba eso, pero era abominable delante de Jehová. Y se lo dijo por medio de los profetas, se lo dijo por medio del profeta Isaías, Jeremías, se lo dijo por el profeta Amor, se lo dijo por el profeta Aleluya, Osea, se lo dijo por Malaquías, se lo dijo por casi todos los profetas. Le dijo Dios que eso era abominable y por su abominación los iba a entregar a otras naciones. ¿Estamos claros en esto? Y entonces, en este tiempo, los romanos eran los que tenían el control y los judíos no tenían su control. Me explico, José era el rey que iba a surgir cuando el pueblo romano se quitara del medio. Pero el ángel de Jehová habló a Isaías y le dijo a Isaías, le dijo a Isaías que iban a ser un niño. Y eso lo tocamos en la lección pasada. Si ven el video anterior, saben de lo que estoy hablando. A Isaías le dijo que la señal era que iba a salir el niño de una virgen. De una virgen iba a salir el niño, dice, porque vendrá de Israel y va a salir un niño de Belén y que iba a ser por medio de una virgen. Bien, entonces, ¿qué pasó? María era virgen, señorita, y se iba a casar con José. Todavía no estaban casados porque quizás era un proceso. En aquel tiempo no se podían casar directamente, rápidamente. Ah, estoy enamorado contigo y ya me voy a casar. Si la persona no tenía hogar, tenía que trabajar para darle un hogar a la mujer, como se supone que sea. So, quizás él no tenía eso, la virgen no lo especifica, pero sí sabemos que en aquellos tiempos los judíos sí acostumbraban a hacer eso. Si le gustaba una chica y estaban enamorados, ellos trabajaban, compraban una casa o la construían y tenían el medio de tener una familia. Entonces, después, escogían a la esposa, se casaban y después de cierto tiempo la conocían. La conocían quiere decir que tenían intimidad con ella y de ahí salía una generación nueva. ¿Amén? ¿Estamos claros ahí? Ok. So, cuando le dijo el ángel a Isaías, a Isaías profetizó y dijo, esta es la señal que iba a salir de una virgen. María era señorita y el ángel le apareció y le dijo, vas a tener un niño que se va a llamar Emanuel, le dijo a Isaías. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Dios con nosotros. O sea, que Jesús iba a bajar y Dios iba a estar con nosotros. El espíritu de Dios se metió en María y él dijo que él iba a hacer diversas cosas. Él dijo que él iba a ser admirable. Y entonces, si nos metemos por admirable, también vamos a tener otras partes de admirable. Admirable era el nombre que se le dio a Jesús. Y entonces, cuando vamos al libro, si vamos al libro de los jueces, el libro de los jueces, vemos que Sansón era uno de la tribu de Judá. Y entonces, al papá de Sansón, que se llamaba Manoah, se le apareció el ángel a la esposa, no fue a él, a la esposa. No dice el nombre de la esposa. No dice el nombre de la esposa. ¿Por qué no lo dice? No estoy seguro. El ángel se le apareció a la esposa y le dijo lo que tenía que hacer con el niño. Entonces, cuando el ángel se le apareció a la esposa, le dijo lo que tiene que hacer con el niño, ella fue donde él y él. Y le dijo, si es verdad, llévame. O sea, que él no creyó a lo que ella le estaba diciendo. Le dijo, tú una embustera, enséñame. O sea, que él tenía ciertas limitaciones espirituales que la mujer no tenía. Que la mujer tenía, perdón. Ella, en ese momento quizás, era más espiritual que él. Por eso el ángel se le apareció a ella. Entonces, por medio de ella, él pudo ver a el ángel y le dijo, quédate conmigo a cenar. Y el ángel le dijo, aunque me dieras de comer, no voy a comer. Y él le dijo, pero por lo menos dime tu nombre. Y él le dice, ¿por qué me preguntan mi nombre que es? Admirable. Entonces, ahí vemos que Jesús mismo descendió como ángel de Jehová y apareció para ver a un hermano o a su esposa para decirle lo que tienen que hacer como el niño. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el admirable fue el que dijo Isaías. Isaías dijo que él era admirable. O sea, que admirable ya estaba en la tierra. Había venido, había paseado, se había paseado por aquí en diversas ocasiones. Si buscan en la Biblia y buscan admirable, sabrán que admirable se aparece varias veces en el Viejo Testamento. Admirable es el ángel de Jehová. El ángel de Yahweh, Jehová. Esa es la abreviación judía para Yahweh, se dice Jehová. Entonces, el ángel de Jehová era Jesús. Jesús descendía a la tierra. Jesús hablaba con la gente por medio de la palabra. Jesús fue, aleluya, el portavoz de Jehová, del Padre Celestial. Cuando le preguntan a Jesús en el Nuevo Testamento y le dicen Jesús, muéstrenos al Padre, Él dijo, si me ven a mí, han visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. O sea, que Él y Dios son uno. ¿Amén? ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros en eso? ¿Ya escribiste todo? ¿Yo ya? ¿Ok? Ok. Vive Jesús. I'm just being watching what you say there. Right. En el juez es 18. En el juez es 18. Exacto. Ahí fue cuando Sansón comenzó. Vive Jesús. O sea, que había tres personas importantes en el camino de Dios. Ahora, José. José era el rey de Israel. Y lo vuelvo y lo repito. Con María. Con María. Ahí lo perdieron. Con María. Después tuvieron a Jesús. Tuvieron al Jesús, que ahí se cumple toda la Escritura. Cuando tuvieron a Jesús, todo el mundo tenía los ojos puestos en Jesús. Porque Jesús era el rey de Judá. Porque era el príncipe. Porque su papá era el rey que era José. Acuérdense que después de David, todos cogían y escribían la geología. Este es el hijo de Fulano. Este es el hijo de Sultano. Este es el hijo de Pingano. Hasta que llegaron a José. Y José tuvo a Jesús. Por eso es que cuando uno de los hombres que está en el estanque. Le pregunta y le dice. Lo primero que le dice, cuando lo llama, le dice Jesús. Hijo de David. Lo llama y le dice Jesús. Hijo de David. O sea. Que Jesucristo. Tenía su descendencia. De los profetas. De Israel. De los líderes de Israel. Él era el hijo de David. No era hijo, literalmente, de David. Pero era simiente de David. En las próximas, en las próximas, en las, hijo de David. Entonces, Jesús era el rey de Israel. Si el imperio romano hubiera dejado que Jesús gobernara como rey. Él hubiera sido el rey de Israel. O se quitara del medio y dejara a los judíos con su propia nación. Jesús iba a ser el rey. Por eso es que todos los ojos estaban puestos en Jesús. Porque él era el rey. Él no solamente era el rey. Cuando él estuvo aquí, le decían maestro. Maestro. O le decían rabí. Rabí era la similitud de maestro. Rabí. Yo creo que fue un ato. Rabí era maestro. Rabí. Rabí. También, él estuvo como rey. Porque Jesús era el rey de Judá. De Judá. De la tribu de Judá. Era rey de Israel por la tribu de Judá. Por eso le llaman el león de Judá. Entonces, también era profeta. Él era profeta. ¿Por qué? ¿Por qué la profeta? ¿Por qué le dio profecía? Una de las profecías que él dio, que es más conocida. Él vio el templo. Y ya vio lo que iba a pasar en el futuro en el templo. Y le dijo a un niño, mira. Tú ves eso que está ahí, ese templo. Tan bello, tan maravilloso. Y toda su gloria. Pero no quedan las piedras sobre piedra. Sobre ese, sobre ese, aleluya, templo. Y por eso, lo cogieron a Jesús. Y lo crucificaron. Porque dijo que iba a ir a destruir el templo. Porque no tenían otra cosa que acusarle. Solamente usaron eso. Como profeta, él dijo en Mateo 24. Si vamos a ver Mateo 24, no lo vamos a leer. Pero en Mateo 24. Habla acerca de su venida. Y claramente, él dice. Claramente, él dice. Que cuando vea estas cosas. Sabrán que la.